¿Qué es lo que llamamos fe? Es una confianza natural de una persona sana, una confianza natural en sus propias capacidades, en que su organismo sabe hacer las cosas, que su mente sabe pensar, que sus instintos son buenos guías, que sus propios deseos son parte de una naturaleza inteligente y por extensión que no solo tiene a uno confianza en sí mismo, sino que tiene confianza en las personas. Uno siente que las personas son confiables y por extensión la naturaleza. He oído una cita de Einstein que le preguntaron cuál es la pregunta más importante que se puede hacer la ciencia y él dijo si la naturaleza es benévola. Él tenía esa fe en la bondad intrínseca de la naturaleza, algo así como en el texto bíblico Dios creó el mundo y dijo que la creación era buena. Mucha gente tiene la visión opuesta. El mundo es horrible, la naturaleza es muy horrorosa. Entonces, la fe es parte de la salud de nuestro organismo y está minado por una desconfianza que es patológica. La desconfianza viene del miedo, viene de la amenaza a la vida y se crea un mundo propio, un mundo de pesadillas. Y hay gente que son educadas en la pesadilla, hay gente educada en el miedo, hay niños educados por sus padres en que no te vayas a caer y se caen. Hay padres que parten de la desconfianza de que el niño tiene la capacidad para caminar, entonces se lo ayuda tanto que nunca llega a hacerlo bien, cosas de ese tipo. Entonces, ¿qué necesita uno para tener fe? No tener estos fantasmas en la cabeza. Es decir, la fe no es algo que hay que inventar, imponer, construir, sino que es lo que queda cuando se quitan los parásitos de la mente. En este caso, lo contrario de la fe es la actitud paranoica, la actitud de que el mal está acechando la puerta, el peligro está acechando la puerta, que si uno no cuida, no se cuida, no tiene cuidado. Van a suceder cosas terribles. Algo así. ¿Cómo dejarse ser? Dejar que la vida sea como es. 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 Gracias.